Oración al Ángel de la Guarda En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ángel de mi guarda, celestial compañía, mi fiel custodio, defensor y guía, te suplico que vuelvas tu mirada hacia mí en este momento. Sé mi amparo y protección en cada paso que doy, en cada decisión que tomo y en cada desafío que enfrento. Con tu luz divina protégeme de todo peligro, aleja de mí la adversidad y disipa las sombras que intentan oscurecer mi camino. Fortaléceme en la fe, la esperanza y el amor, para que pueda enfrentar con valentía y sabiduría las pruebas que la vida me presenta. Ilumina mi mente para tomar decisiones acertadas, inspira mi corazón para actuar con bondad y compasión, y fortalece mi espíritu para superar las dificultades con interés y confianza. Guía mis pasos por sendas de paz, armonía y bienestar, y permítame sentir tu presencia amorosa en todo momento. Te pido, Ángel de la Guarda, que me acompañes en cada instante, que me libres de todo mal y que me sostengas con tu poderosa mano. Concede a mi alma la serenidad y la protección que tanto necesito, y ayúdame a reconocer tu influencia en mi vida cotidiana. Gracias, Ángel de la Guarda, por tu constante vigilancia, por tu amor incondicional y por tu intersección ante lo divino. Confío en tu protección, en tu asistencia, y elevo esta humilde súplica con fe y devoción, sabiendo que siempre estarás a mi lado. Amén. Amén.